En la zona de Plaza Moreno, en un ratito van a marchar representantes de jardines maternales, ni más ni menos que a gobernación también, están reclamando. Entre otras cuestiones, una definición, una solución, una respuesta, para ver cuándo pueden empezar paulatinamente a trabajar o en su efecto, cobrar las mismas asignaciones y reconocimientos económicos que han tenido, en este caso, otros jardines maternales. Entonces, uno de los principales focos de conflicto es la asignación, la asistencia, la producción y el trabajo. ¿Cómo comentaste? ¿En algún de los hipólogos? No, en nuestro caso, por ejemplo, la ATP hace tres meses en proceso de análisis sin respuesta. Llamás al 0800, no te dan respuesta. Los mails que vos hacés, las gestiones, las consultas, no tenemos respuesta. Y el 7 de julio, vuelvo a repetir, pasó algo que fue grave, realmente grave. AFIP se equivoca, por error nos manda, nos rechaza a todos la ATP. Y a las 9 de la mañana, el ministro Trota, que le importa tanto la educación, se comprometió a decir que él lo iba a solucionar. Lo solucionó porque a la tarde pasamos todos de denegado al proceso de análisis de vuelta. En nuestro caso, Mil Maravillas sigue los tres meses en proceso de análisis. Yo entiendo que al Estado no le importe, porque ellos sí tienen su sueldo asegurado. Y es totalmente injusto, porque uno como empleador, hace cuatro meses no recibimos el sueldo. No somos empleadores miserables, somos gente que quiere trabajar y necesitamos del apoyo del Estado. Si es educación, nosotros estamos en la primera infancia. La parte más delicada, nos abandonaron. La mitad de los jardines con el ATP, la mitad sin el ATP, sin explicación, porque tienen el mismo código de actividad, todo igual. Resultado en perfectas condiciones y todavía nada. Además, se fecha para abrir en ningún momento. Así que cada vez tenemos menos matrículas, menos cosas que pagan, porque mi papá está contratando a niñeras, porque tiene que salir a trabajar y los niños tienen que quedar en algún lado. Así que se les hace imposible pagar las dos cosas, para niñeras en el jardín. Así que ya hay un montón de jardines que han cerrado y van a seguir cerrando sus cotas, porque no se puede pagar los sueldos, alquileres, aportes, galos. Yo la verdad que interpreto, entiendo, la situación que es desesperante, porque realmente una cosa es que pasen 15 días o un mes, 4 para 5 y no sabes cuánto más. Exacto. ¿Han planteado o se han pensado alguna, no sé si medida o decisión más firme de abrir de cualquier manera? ¿O tienen miedo? Porque, te cuento, en La Plata no hay una decisión política de clausurar negocios. Yo entiendo que no es lo que corresponde ni es lo ideal, pero alguien tiene que pensar también en ustedes y en cómo seguir. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos con Neles, muy chiquitos. Entonces, el tema de salud, ese es muy importante. Y es un riesgo enorme tomarlo sin el amparo del Estado, digamos, o sea, contraestatal, digamos. Sí. Es muy difícil. No es lo mismo vender una prenda escondida, digamos, que bueno, de última no pasa nada, los humanos y colectivos en el negocio, a que haya una pandemia dentro de un jardín. Obvio. Es complicado, es complicado, porque ahí los padres también se te pueden llegar a poner en contra, aunque hayan llevado a sus hijos, porque vos no hiciste caso a la norma sanitaria. Entonces, hay actividades que le han sacado el 95% de aportes y contribuciones, y a nosotros nada, ni cinco, ni cinco, ni cinco. ¿Pagan igual la luz todos los meses? Pagamos todo igual, la luz, el gas, todos los impuestos, todos los aportes. Y los que no pagamos, no tenemos como deuda. ¿Han tenido algún canal de diálogo en estos días, como para especular con alguna respuesta? No, canal de diálogo hemos tenido muchísimos, inclusive hasta con el ministro de Educación, con Trota, que nos ha prometido un montón de cosas que hasta el momento, ya te digo, no se han cumplido. ¿Ha llegado el ATP para rápido o no llegó? Para algunos jardines sí, hay otros, ya te digo, más del 50% todavía no lo tienen. No, todavía no lo tienen, lo tienen en análisis, en preciso de análisis desde marzo. Es una locura lo que está pasando. Y esa gente tuvo que bancar sola el sueldo como pudo, sacar préstamos, créditos, es una locura. Pero no, no, no ha llegado para todos.